¿Cómo te iniciaste en el padel y por qué tan pequeña? Pues yo empecé con ocho añitos porque mi padre jugaba al padel con su amigo y tal y siempre me iba a verlo y yo lo tenía que acompañar sí o sí. ¿Cuál es tu torneo más simbólico en el que más te gusta jugar? Bueno, siempre el de casa. Cuando juego en casa, en Barcelona, pues que vengan todos los que pueden venir, que normalmente no pueden desplazarse, pues la verdad es que es un lujazo. ¿Cuál ha sido tu partido más importante o cuál es el que más destacarías? Pues yo creo que fue la final que ganamos, el primer torneo que gané con Marta en 2020. Que fue un partido especial porque fue justo después de la cuarentena, que no había nadie, que estábamos nosotras cuatro solos, los dos entrenadores y el árbitro. O sea que era un partido muy raro. Gracias a todos por asistir, tenemos un pequeño detalle que os vamos a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!